Hola que tal, bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal de Tío Darp, en esta ocasión estamos muy contentos porque solamente tenemos, no solamente tenemos al Tío Robert, sino tenemos al Tío Zack, véanlo aquí feliz y contento, mucho más delgado que nunca, ya se trabó, ahí está, un comentario Luis, preséntate. Pues nada, muy 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 contento, bien hecho amarrado, porque hace frío, por eso estoy así como que, me siento algo parapléjico pero estoy aquí con ustedes, y pues contento porque por fin estoy en uno de los gameplays que siempre he querido participar, al menos de manera digital, me siento como en el capítulo de Beanback Theory donde Sheldon está con un monitor, así estoy. Y pues yo estoy bebiendo aquí una copa de camarones un poco de refresco, Robert también, pero la tiene por ahí arriba. Y pues bueno, ahora vamos a explicar la razón por la cual no habíamos querido continuar el gameplay, el siguiente capítulo en especial es muy difícil, es muy complejo porque prácticamente no hemos muerto más que una vez y fue por una piedra, no fue como por alguna cuestión de dificultad, ¿no? Sí, sí, exacto. Y esta parte generalmente está hecha como para que mueras muchas veces, por tanto advierto de una vez que si llega a morir Robert, yo creo que no vamos a mostrar todas las veces que muera, yo creo que vamos a mostrar como la parte buena y ya, o a menos que quieran ver la parte... De la muerte. Las partes de la muerte, o hago una compilación de las muertes más perturbadoras según yo. De Resident 4. De Resident 4. Podría ser una buena opción. ¿Tú compinas Luis? Sí, 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 estaría bonito, le podríamos hacer esta competencia, ¿no? Con sus tops. Tenemos una idea y esta la estuvimos planteando antes de comenzar con este video. Necesitamos más suscriptores, muchos más suscriptores. No les voy a decir que se suscriban, pero les voy a dar una oferta que es irresistible. Si llegamos a 50 likes en este video, no son muchos, generalmente andamos en los 20 y 26. Vamos a rifar la ropa interior del tío Robert. No, manches. ¿De hoy? ¿Tú compinas? ¿De hoy? ¿Del gameplay del día de hoy? No, que iba a ser la chamarra. Ah, es que no les he contado. Para todos los fans del tío Robert, incluyendo a Falcon, que siempre es aquí uno de los espectadores más, más, este... ¿Cómo se dice? Siempre fieles, más fieles. Tiro la chamarra, queríamos rifarla. Y de ahí salió la conversación. Queríamos rifar la chamarra verde de los gameplays y la tiro. Pues, digamos que ahí tengo la de repuesto. Si de verdad llega a los 50 likes, la rifo. Sí, chinga su suerte aquí. ¿Por qué no? Ah, no, no. Dijimos que la ropa interior. Sí, Robert, está haciendo por la tangente, como es en los mesos de la secundaria. No, es más, vamos a rifar también la ropa interior de Luis, de una vez. O sea, ya dos por uno, la mía y la de Luis. Por ahí tenemos un video de donde la de... ¿Sí o no? ¿Va, Luis? Así como... Primero el video donde estás bailando la de los gorilas. El baile del gorila. Si yo hago el baile del gorila, ¿tú riegas tu ropa interior? Sí. Híjole. ¿Va? Mira, tenemos aquí muchas... Tenemos que ser un donación grande y si lo ha doblado. Tenemos... Te va a dar un... Sí, me va a dar un chulladazo. Si te va mejor reinízalo. Ajá. A ver, espera. Sí, sí me dio. No, reinízalo, no vale la pena. O sea, nos estamos pesando, ¿no? Sí, sí, no, vamos a reiniciarle porque... Esta parte de por sí es muy perra. Y todavía con un golpe desde un principio, mejor que regamos otra vez. De por sí no tengo mucha... Para que vean que el gameplay es real. De por sí no tengo mucha sangre. No sé por qué me... ¿Por qué vengo herido? No me acuerdo en el gameplay pasado donde... Me dañaron. Pero se supone que aquí debo tener más o menos la barra de salud. ¿Tiene heridas de corazón, Roberto? ¿Eh? ¿Tiene heridas de corazón? ¿Yo heridas de corazón? No, para nada. ¿No? No. No, 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 para nada. Yo reparto y doy amor a ti. Ah, pues ya, hay que desbloquear los... ¿Se te trabo qué? Hay que desbloquear los videos anteriores. Ah, sí es cierto. Seguramente para este momento ya ustedes estarán... Bueno, ya verán que tengo desbloqueados los videos anteriores que están bloqueados. Pero... Son como cuatro o cinco entregas, ¿no? Sí. Estamos calculando que esto lo vamos a terminar aproximadamente por ahí del 2023. Como con veintidós capítulos. Más, yo le he puesto... Es que es un juego largo. De hecho, la versión... Una vez más enseño. Ay, por aquí está. Bueno, sé que por aquí estaba mi disco. Aquí está. Estamos jugando la versión de... Este... De cubo. Y pues trae... Ocupa dos discos. Vean. El uno, pues obviamente está en el cubo. El número... El número dos y el disco de Mario Kart. Porque lo metí ahí mientras. Están aquí... Ah, sí. Están aquí en esta caja. Ahorita... Oh, está Mario Kart. Mario Kart Double Dash. Y pues bueno, para dejar platicar de calzones... Este... Roberto, platícanos qué onda con ese enemigo. Pues es el famoso Wolverine. El Wolverine de Resident 4. Y pues ahorita la particularidad es que hay que darle en la espalda para que se muera. Si no, no se muera. Roberto, también tienes que decir que es lobeno. Para los que nos ven allá por tierras... Ah... ¿Que no es aguja atómica? Ah, no, eso es otro. Y yo tengo palomitas, miren. Es glotón. Y pícara. Aquí en México le pusieron glotón. ¿Te subió? ¿A dónde vas? Ché loco. Toma, maldito. Ahí va. Vale. Hacia por atrás, hacia por atrás. Agua, 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 agua. Lo doblan esas balas, eh. Sí. Las normales también. Es a ver si con un escopetazo se va muy rápido. Eso me pone muy nervioso este jefe. Ese tipo. Y todavía se faltan más. Hay un cuarto donde te salen dos. ¿De estos? ¿De estos? De estos. Te salen dos puntos. Güey. Platícanos, Luis. ¿Qué estás jugando en ese momento? Final Fantasy VII. De hecho, hice un gameplay en el grupo de la fanpage de Prehistory. Ajá. Haciendo una prueba de ver si podemos hacer transmisiones. ¿Y nos dimos cuenta de que no? ¿Si podemos hacer transmisiones? ¿No tenemos el ancho de banda suficiente para hacer en vivo, verdad? No, estamos pobres este. ¿A mi tío Slim? No, no, alcanza hasta acá. Hasta mi pueblo. Cabe mencionar que Luis es el pueblo del queso de Tunas. ¿Qué tal el queso de Tunas? Para todas las personas del mundo, porque nos venden en muchos lugares del país y además el planeta. Explícanos, Luis. ¿Cuál es el alimento tradicional de tu pueblo? El caviar. ¿El salmón? Aquí el salmón. Comemos carne de oso. Criadillas. Criadillas. El superdelicioso chilorio. El chilorio. Tenemos congelada dinosaurio. ¿Qué? Para nosotros comer. ¿Pero qué cosa? ¿Te estás trabando? Carne de dinosaurio. Ah, claro. Ah, ¿se traba? No, ya estás, ya estás. Ya. Este, no, pues aquí, aquí puro, puro este premium. Este, no, generalmente aquí es un lugar rico en vegetación desértica. Entonces, aquí hay mucho la tuna. Entonces, por eso dicen que el estado de la tuna o el queso de tuna. ¿Y qué tal el de nopales también allá? Uf, un montón. Curiosamente no me gusta ni el queso y no me gustan los nopales. No manches. Él solo come tocino. Él solo come tocino. Yo no como tocino. Yo soy como los ricos. Todos los días su huevito con tocino en las mañanas. Un huevo de naranja. Un huevo de naranja. Un huevo de naranja. Un huevo de naranja recién exprimido. Y recién este, este, cosechado a la naranja aquí afuera de los huertos de, de mi estudio. ¿Quién ahí sus criaderos de cerdos? Orale. Ajá. Llego y quiero ese puerquito. Que me cae el gordón. ¿Qué es lo más representativo de allá de San Luis de la comida? El queso de tuna. No, pero comida, comida. Yo cuando fui con él me dio unas quesadillitas extrañas. Ah, las enchiladas potosinas. Son unas como naranjas. Bueno, son rojas en realidad. Son tortillas que tienen las de chilapa. ¿No? Son, este, sí, 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 pues, son, este, prácticamente como quesadillas, por lo que son, digamos, los chiles. Ah, dale, como por lo que son. Sí, pero la tortilla está como, ajá, está como adobada, está como... Enchilada. De una manera diferente, ¿no? Está, en el caso, en el caso. Aún búsquelo en internet, como enchilada, como enchilada, como enchilada, como enchilada. Bueno. Bueno. Y ya no es lo... Bueno, al menos aquí en la ciudad es lo que más se come. Hay mucha comida en Aguazteca, en, este, y en otros hogares de aquí de San Luis Pesco. Que son muy turísticos. Yo cuando fui a Liverpool contigo, vi que vendían, este... Porque antes, a ver, me llevó a San Luis y me llevó a conocer el Liverpool. ¿A poco? Liverpool. También fuimos a un tianguis, por cierto, cuando fui con él fue a un tianguis. Y me traje un Playstation 2 con un modem, con su modem. De hecho lo compré por el modem porque el Playstation 2 nunca funcionó. ¿Y fueron a un tianguis? Fuimos a un tianguis. ¡Órale! Me dice que según me iba a llevar al tianguis en las vías, nunca me quiso llevar. Es envidioso. Esa vez no cumplimos, es que dije, vamos a llevar al marcadito más este humilde que tenemos aquí en San Luis y lo llevé a Liverpool. Sí, maldito. Vamos a llevarlo a lo más simple que tenemos aquí, a Oliver. Ese golpe a otro lo tendría que haber dado a Robert. Ni a ese. No. Lo más seguro es que este sea el primer intento fallido, así que veamos qué pasa. Bien, que lo déjalo, a lo mejor te puede. Pero mientras no diga game over, puede proteger el tío Robert. ¿Tú deses al mismo? Sí. Bueno, al menos fue pronto. No, no paramos, no paramos. No paramos, continuamos. Hay que mencionar que este juego tiene dificultad dinámica. Explícanos qué es la dificultad dinámica con términos técnicos, señor Luis. Bueno, conforme vas avanzando en el juego, si no tienes algún tipo de daño, digamos que si vas jugando muy bien, el juego detecta que necesitas una dificultad más alta. Entonces, si llegas a morir o a aplicar algún continuo en el juego, la dificultad del juego se reduce a tal grado que tú puedas pasar, digamos, que ese capítulo. Entonces, en este momento el tío Robert, pues le ha ido muy bien. Se ha jugado muy bien y ha ido muy bien. Solo nos aplastó una piedra. Solo nos aplastó una piedra. Exactamente, fue una piedra y fue un detalle. Pero de ahí en adelante he ido hacia arriba en lo que es el gameplay. Entonces, en este punto, la dificultad está yo creo que a lo más alto. Y pues lo está causando este conflicto. Pero es algo que tiene pocos juegos, ¿eh? Pero además esto creo que tenemos un problema con las armas, ¿no, Robert? Lo que pasa es que necesita mejoras, necesitan mejoras. ¿Pero por qué no las tenemos? Por falta de dineros. Que no coleccionamos muchas piedras, el Welcome se volvió loco. No, no hemos recolectado casi dinero. No sé si recuerdas que la última vez casi no tuneé nada. Por falta precisamente de money. ¿A mí me gusta que estos gameplays salgan de manera como más natural? Porque muchos gameplays son como fabricados. Luis, ¿es son los que ve? A sus youtubers favoritos. Platícanos, ¿a quiénes ves de esos que hacen estos gameplays? Son mis youtubers favoritos que jamás pierden. Este, no, pues prácticamente, mira, yo no digo que no, o sea, sí, sí, sí. Obviamente Roberto jugó el juego antes. Este, ya en su tiempo. Pero, pues, de ahí no te ha ayudado mucho. No. Entonces, volver al mismo juego, pues ya es diferente. Más aparte, este, y los controles, pues uno se acostumbra... No sé si a ustedes les ha pasado, para mí me ha pasado que cuando juego un juego de Play 1, y luego quiero jugar un juego de Xbox o de alguna otra consola, como que te desacostumbras y tienes que volver a acostumbrarte al control. A mí me genera mucha confusión cuando agarro el control de, este, de Xbox, ya sea cualquier Xbox, y de repente agarro los controles de Wii U o Switch, los Pro. Como se parecen mucho, me siento, me siento raro. Me siento muy raro. Y con Play no, como que el de Play como que es el de toda la vida, y siempre ha sido el mismo, como que no tengo problema. Para ustedes, ¿cuál es el control más cómodo? El Pro de Switch. Después de ese, bueno, pero porque la verdad la tecnología del Pro de Switch es muy alta, es muy buena. Es muy, así que lo toca, se siente muy bien. Pero el de Cubo, pues, ¿ves cuántas generaciones ha pasado? Está usado en el Cubo, en el Wii, en el Wii U, en el Switch. Cuatro generaciones usando el mismo control. Que es lo mismo podríamos decir de Play, pero bueno, ahí sí cambia totalmente. En este puedes ocupar exactamente el mismo. ¿Tú, Robert? Bueno, a Robert lo dejamos concentrarse, porque veanlo, veanlo, vean su cara. Sí. Él está, este, centrado. Tú, Luis, ¿cuál te gusta? ¿Cuál es tu control favorito? ¿El mío? Ajá. Super Nintendo. Y nada, le va a ganar al... No me esperaba eso. Ni yo tampoco. La tercera es la buena, Robert. Esperemos. Esperemos que aplique la dificultad dinámica que dice Luis. Si no, como decían en un comercial del Carre 5, con Bubulubo siempre tenemos una cuarta. Sí, caray. Muere. A ver si le doy a este. Sí, va a estar más sencillo. No espero. Ok, ya. Maté lo que me causaba más modestia. ¿Tú en qué consola lo comenzaste con este, en el Play 2? Ajá. Sí, en el Play 2. ¿Tú se lo jugaste este, en el Wii? ¿Sí lo acabaste? El Resident 4 no, lo jugué en Play 2. De hecho, por ahí lo tengo en Wii. Ya ves que en Wii, este, tiene la opción de que lo usas como una pistolita o algo así. Ajá. Sí me ha llamado la atención jugarlo así, pero no teniendo la oportunidad. Yo te recomiendo que lo juegues en Wii, pero sin la pistolita. Que lo juegues nada más con el Nukchuk y el Wiimote, así normal, por el movimiento, la forma en la que juegues. De hecho, les estaba comentando ese ratito, detrás de cámara, que me compré mi, este... ¿Cómo se llama esa cosa que parece Ronald de... ¿WiMod? No, este, ¿Motion Plus o algo así? El PlayStation Move. Me compré mi Move para el PlayStation 3. Y quiero comprar la edición Gold de Resident Evil 5, porque se juega igual que la versión de Resident Evil 4 de Wii. Oh, oh, yeah. Con el Wiimote. Digo, con el PlayStation Move. Ajá. Pero creo que la verdad... Bueno, me ha costado trabajo encontrarlo, ¿tú crees? Y eso que he estado buscándolo bastante, me ha costado bastante encontrarlo. Entonces sí es cotizado, ¿verdad? Por la manera de jugarse. No sé, no sé si hubo muy poquitos o no salieron aquí muchos. Robert está botándose de la vena. No manches, le quitaste la cabeza de un así te dio. Tranquilo, tranquilo. Y le quitamos la ropa interior de Luis. Luego me van a llegar cartas de menos aportadoras. ¿Por qué no lo besas? Oye, sería padre comenzar el gameplay poniendo el video donde le dan una nalgada a Luis, ¿no? No, no manches. Es que tenemos un video donde le dan una nalgada. Y, híjole. Sí, me acuerdo, pero bueno. No, porque luego también tu esposa, híjole, nos va a reclamar. Es capaz capaz de lo comparte. Mira él. Ok. ¡Atrás, atrás, atrás! No te dio, ¿verdad? No. Suelta. Tu maldito. La agarró, ¿verdad? De ahí va a agarrar. Ok. Por ventaja no agarró. Ok. Y estos son el principio, ¿eh? Vienen cosas peores, dice la Biblia. Vienen cosas peores. Viene la parte del güey ese que es el líder de estos cabrones que sale con una Godlink. Empieza a disparar como loco. No, ¿una granada no tienes? Espera, espera. Esto cuenta que ya como un monstruo, como un jefe final de la titula. ¿Cómo? Sí, sí, ya ves que después de pasar ciertas secciones ya empieza como el ogro grandote o como el monstruo del lago. Ajá. Este, ¿esto no contaría como ya una sección de un monstruo? No, más bien es como una fase de supervivencia, ¿no? Pero yo creo que serás de supervivencia más, este, fuertes. Similar a como cuando se hace en la cabaña y te entran por todos. Bueno, entra... Ándale. Fíjate, ni esa parte me costó tanto trabajo como ahorita. Es que esta parte en particular siempre me ha... Exasperado. No, exasperado. Me ha costado trabajo. Es que, te digo, ese es el problema. Aquí necesitas mucho la escopeta. Pero no por el poder tanto de la escopeta, sino por la recarga de la escopeta. Cuando recargan la escopeta tardan demasiado. Entonces, esos son momentos en los que vienen los monjes y te dan tus cachazos. ¿Cómo se llama el arma esa que tiene una abuela? De acero. Lo ignoro. Ay, güey. ¡Ah, sí, se está muriendo! ¡Cúrala! A ver, espera. Sí, sí, tengo. Te iba a decir, no, no tengo. Y es que cualquier golpecito la va a matar. Sí, de hecho, de dos se muere. Entonces, tenemos que aprovechar ahorita. Te llevamos más relax. ¿Sí te bajaron la dificultad tantito? No, sigue igual. Ahorita vamos a ver si me la bajo o no. Bajando ese puente, ahí se... Y si antes de bajar lo matas a nosotros, ahorita que todavía no hay tantos. No, te digo, es que lo que pasa es que cuando bajas el puente te salen dos monjes con... No, te salen tres monjes con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? Con o... Con un... Sí, con oses. Y... Si te baja la dificultad, no te aparece. Ojalá. Porque ya, este... No quiero que mueras de nuevo. Una granada. Pinche Ashley, ese que es el problema. Ah, ya le volvió. ¿Ya la cuérese? No, vámonos. Cúrala, cúrala, cúrala. No, espera. Se la manda a matar. Mejor cúrala. Ajala, la monotón. Opina Luis, ¿que la cure o que no la cure? Este... Pues no sé, pero yo vi que aplico el Chilango aventando la granada, monotón. No, cúrala. Espera, porque ya nada más tengo una hierba. Es mejor para ella que para ti. Este... No sé. Fíjate que no me andan detrás. No. No, pero se está... Mientras se está moviendo... Es que ya nada más tiene un golpe y tú tienes dos. No, de hecho también tengo un. No te mueres de un golpe, ya sí. Sí, sí, me muero de un golpe. Claro que no. Fíjate la barra de salud. Aguantas dos, ¿no? No, uno nada más. ¿Y la amarilla no te sirve para nada? La amarilla es nada más para aumentar la... La amarilla de salud. Igual podría hacerlo ahorita para Ashley. Ándale, ándale. Granada, granada. Muérete. Y aguanta este güey bastante. Te la van a matar ahí, te la van a matar ahí. Granada, granada. ¡Me da miedo! Ya, para que no te pongas de nervios. ¡Ah! Ahí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No manches! Este güey aguantó un chingo, ¿eh? ¡Recarga! ¡No, granada, granada! No, 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 no. ¡Espera! ¡Corre, corre! ¡Recarga! ¡No, va bien, va bien! ¡No, va bien, va bien! ¡Pero recarga! ¡Corre en círculos! ¡Huelen el trasero, su perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, hace todo lo que le digo! ¡Mira! ¡Vuelen el trasero, su perro! ¡Ya se me acaba, ya se me acaba, ya se me acaba mi coca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va bien, va bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Granada, granada! ¡Dale, dieron, te lo dije! ¡No, no, 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 no! ¡Granada, bien, trae una granada! No, porque le da ella. ¿A poco la granada la hiera ella? Sí. Todo, todo. Mis propias balas la hieren. Entonces. Estuvo bien que la curaras, porque si no ya estaríamos muertos otra vez. Bueno, ahorita sí. Pero lo malo es que ya no tengo. ¿La amarilla no se la puedes poner? No, no, solo no puede. ¿Es como la roja que no sirve, ¿sabes? Exacto. ¿Y si mueres hasta dónde regresa? Aquí. ¿Ya, o sea, ya ese es como un checkpoint? Sí, se puede decir. Bueno, entonces no hay tanto. Ah, bueno, ya pasaste. Y siento que me tardé bastante, ¿eh? De hecho, esta parte no tiene que ser tan larga. Nada más que te digo, voy muy limitado en munición, voy muy limitado de poder en las armas, y voy muy limitado en... Sí, mira, ya me aparecieron los monjes. Entonces, de cierta manera, eso es de alance. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer... Ahorita, ella tiene que activar las palancas. Yo traduzco, mira, dijo, dijo, mira, Leon, eso es una palanca. Tiene que sacar el puente. Ya, sacando el puente, pues ya ve. Ya la hicimos. No recordamos que... ¡Váganle, váganle, váganle, váganle! Se le van a ver las bragas, como dicen los españoles. Las panties. Ah, ok, aquí sí vamos a necesitar... Estoy un poco nervioso. Yo también. Ya pasando esto está más tranquilo. Ya quiero que grabes. No, ahí todavía falta para grabarlo. ¡Ya estén agarrando! Verga. Suelta. Oye, que sí está complejo, ¿eh? Esta parte. Sí, 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 está complicada. ¡Otra vez! ¡Voy, ya la agarraron! ¡Ya la agarraron! Lo bueno es que está largo la puerta. Está... Y hay que también tener cuidado con... Ni le diste las piernas, le diste como... Como al asaba, al as... ¿Cómo se llama? El hábito. ¿A la sotana? A la sotana, yo decir. ¿Qué tal que si el muchacho está bien dotado y no le dio la pierna? No voy a decir nada respecto a eso. ¡Tienes un sprite! Ya me refiero a que... Sí, pero aquí no los uso. ¿También aquí quitan el reyking? Sí. En un lugar donde no quitan reyking por, este... Por sprites en el remake, ¿verdad? Creo que sí. ¡Ay, Dios! Por cierto, próximamente vamos a grabar el gameplay del Resident Evil 2 Remake. Sabemos que ya no es popular por las fechas en las que estamos. Pero pues igual, para platicar un rato, ¿no? ¿Qué con los amigos? ¿Qué te pareció a ti, Luis, el remake? Está bien, está muy bien y mejor que hagan el gameplay. Miren, no es tarde. Es mejor hacer algo por calidad y no por moda. Tengan eso en mente. Muy buen proceso. Fíjate que no es lo mismo. Eso sí, eso sí es el remake. Lo compramos casi, luego lo salió. O diría que salió. Sí, me lo regalaron el día que salió. Exacto. De cumpleaños. Justamente. ¡Jorale! Ajá. Pero... Aguas, 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 aguas. Este güey me va a besar. Este sí me va a dar un besito para que vea. Lo disfrutamos mucho. No hicimos videos ni nada, pero lo jugamos juntos muchas veces. Lo juntamos, jugamos con Leon, con Claire, en difícil con Leon, en difícil con Claire. Los, este, ¿cómo se llaman? Los supervivientes. Sí. No, estuvo muy bueno. La verdad es muy buen juego. Lo hemos jugado muchas veces. Para sacar los reikings, el S+. Que me costó mucho trabajo. Yo he visto que a muchos como que no les costó nada de trabajo. A mí me costó mucho. Sobre todo con Leon. ¿El tofu y todo eso? ¿Mandé? Sacaron el tofu y todo eso. ¿Qué te crees? Sí, pero prácticamente después de jugar demasiado la campaña, ya no quise jugar tanto los supervivientes. Oh, ya. Ajá, quise descansar un poquito del recente. Y es que es complejo también ese juego. Lo supieron hacer. Les quedó muy bien, ahí va uno. Sí, les quedó demasiado bien. De hecho ya estamos ansiosos por que salga el 3. Pero ese todavía le falta, le cuesta un rato, ¿no? Yo creo que sale el otro año. ¿Tú crees? Sí. Fue mucha o... A mí me llamaría la atención si me compraría yo un Play 4 por un Dino Crisis Remake. ¿Un Play 4 o un Play 5? Por eso sí me lo compraría. ¿Crees que el Remake salga para Play 5 ya, entonces? ¿Quién sabe? Sí. Lo mismo decían... ¿Vas a salir para las 2? No, lo mismo decían de The Last of Us y que... La parte 2 y que supuestamente siempre sí va a salir para Play 4. Te apuesto lo que quieras que sí va a salir para... Bueno, obviamente va a salir para Play 4. Pero en cuanto salga el 5, te apuesto, lo dejamos aquí en este video, va a salir con una versión mejorada en el 5. Puede ser. Sí, porque realmente lo que han enseñado de los trailers... No, no es Play 4, Luis. Se ve bien. ¡Ay, pobre! ¡Chale! Yo sí. ¿Y Xbox One? Ocupando un hogar. ¿Pero sí tienes Xbox One? Sí, sí, sí. ¿Y si lo jugas? No, no. No. Me gusta más, este... Prender el 64 o el Super Nintendo. O el Play 2. Porque cada que prendo el Xbox One me dice actualización. Y yo, ¡ah, claro! Yo, por ejemplo, yo ahorita tengo el... En otra habitación, de Xbox, nada más tengo el 360, no tengo el One. Y el 360 nada más lo ocupo para poder usar el Netflix. Lo tengo como si fuera un Google Chrome. Ya, por fin, acabamos esta parte. ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ah, todo para que se... Todo para que hiciera cosas de Ashley. ¡Ay! Sí, tenía que ser... Y se tiene que pegar... Oye, ahorita que estoy viendo a Ashley, ¿en la versión de PC hay mods para Ashley? Eh, sí. ¿De esos mods perturbadores o perversones? ¿Así de que la desnudan? Sí. Como en el... Debo de agradecer públicamente aquí a los que hicieron los mods de Resident Evil 2 Remake. Gracias. De verdad, muchas gracias. Les quedó muy bien. Les quedó bien chido. Graba, qué alegría. Ya, por fin. Morimos, pero no tanto. Ya ven por qué amo hacer estos gameplays de Resident Evil 4. Todavía Silent Hill me relaja un poco más. Me siento más aliviado al tratar de pasar. Bueno, esto fue todo por este gameplay. Nos estamos viendo en el siguiente episodio en diciembre de 2020. Y pues bueno, eso es todo, ¿no? Quítale, porque hace mucho gusto lo enseñó Salazar. ¡Cállese! Ya para despedirnos. Luis, ¿algo que quieras que decime? Bajo la gorra. 50 likes y va la ropa interior del tío Robert. Sí. No, mi chamarra. La chamarra de los gameplays. La neta, no, sí la voy a donar. ¿Por qué no? ¿Pero no que la tiraste? No, mentí. Ahí la tengo. ¿La rifamos? Sí, la rifamos. Sí, cómo no. 50 likes y rifamos la chamarra de los gameplays. No, hay que manden una foto a la que se... 50 likes. No, una vez que tengamos los 50 likes, ya empezamos, ya hacemos la rifa y ponemos las condiciones. Ok, la dinámica. Ok, sí, sí, me parece perfecto. De hecho, yo tengo por ahí una dinámica porque vamos a donar por ahí un par de cartuchos que nos tenemos repetidos por aquí. Y algunas cosas del canal. Tú tienes en tu canal unas playeras y unos preservativos con la marca de Larreta, ¿no? Creo que sí. No manches, eso está muy chingón. Fosforescentes. 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 Yo solamente quiero hacer, a lo mejor, unas traceta. Nuestro, ¿qué es? Nuestra placa. Nuestra placa dorada para pegarla por aquí. Y una vez que hagamos eso, ya empezará. Digo, YouTube debe sacar yo creo que la placa de consolación, ¿no? Un mínimo de, lo intentaste y sigue intentándolo. Llevas 10 años, llevas 10 años y no llegas a los 10 mil. Ten tu placa. Ándale. La de cobre. La de cartón. No, la placa de cobre, de esas que hacen con llaves de bronce. Ándale. Pues bueno, no me... Cobre que se roban de la tubería. Y de las estatus. Todavía mal derretido con la forma de las llaves. Pues ya mínimo de consolación. Pues bueno, mi Luis, muchas gracias por visitarnos en esta ocasión. Gracias. Me da mucho gusto que hayas bajado de peso. Desde la última vez que te vi allá por San Luis. Esto ha sido estupendo verte en tan buena condición. Robert, exactamente lo mismo. Subes y bajas de peso. Yo estoy gordo ahorita. Estoy en modo gordo. En el siguiente gameplay probablemente esté en modo flaco. Y este... Y pues muchas gracias por estar viendo aquí al canal de TiroDart. Un abrazo una vez más. Y gracias Luis, gracias a Roberto. Me la pasé estupendamente bien el día de hoy. No, gracias a ti y pues nos estamos viendo. Suerte. Adiós. 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 Adiós.